Lo que estamos viendo es un titular del Poder Ejecutivo que le pide al Legislativo que expida una serie de normas que trasgreden y violan la Constitución General de la República y eso, en otras palabras, perdónenme la franqueza, señores legisladores, se llama traición a la patria y quien está haciendo esto podría y debería ser enjuiciado por ese gravísimo delito. El doctor Carrancá, el maestro Carrancá, y esto lo digo con todo respeto, como siempre con sabiduría y conocimiento, ha argumentado por qué él piensa que el presidente debería ser sujeto de una responsabilidad, o podría ser sujeto de una responsabilidad política. Concédame simplemente que toda la hipótesis parte de su visión absolutamente respetable que las iniciativas son o violentan el texto de la Constitución. Hipótesis que usted la ha desarrollado, pero admitan que no es compartida y que habemos muchos que pensamos distinto, pero más allá de eso, usted mismo lo ha argumentado, quien es el intérprete último en la Constitución es la Suprema Corte de Justicia y muy difícilmente la Suprema Corte va a poder declarar la inconstitucionalidad de una iniciativa. Por eso me parece que no estamos en la hipótesis que usted propone y tampoco en la que con todo respeto, lo digo a Luis Javier Garrido, aquí hay traidores a la patria. Dice el doctor Garrido que no nos gusta la palabra neoliberal o que a otros sí les gusta. Es que ese es el asunto, doctor. Aquí no venimos a decir si nos gusta o no la ideología neoliberal o la ideología que pone en manos del Estado el quehacer económico del país. Eso será objeto, entiendo yo, de otros foros y será objeto de una valoración política. Nos puede gustar o no, a mí le confieso que no me gusta tampoco, pero no venimos a eso aquí esta mañana. La mejor forma de respetar la Constitución, así lo entiendo yo, es leerla, no azuzarla nada más como un fetiche, sino ver sus palabras, comprenderla, desentrañar su significado. Nos ha dicho que todas las iniciativas son inconstitucionales, nos ha dicho que el texto completo viola la Constitución, pero no ha mencionado un solo artículo de ese texto. Uno solo no ha dicho, no ha dicho el artículo primero, el segundo, el quinto. No hemos visto ningún argumento de su parte que confronte un texto concreto, redactado en lenguaje natural, como no puede ser de otra manera, con el texto de la Constitución. A mí me serviría mucho que me ilustrara, yo aprendería mucho de usted, si usted fuera capaz de decirme qué artículos de las iniciativas que están en la mesa violan la Constitución y cuáles son los argumentos para sostener ese punto de vista. Rechazo contundentemente, contundentemente lo dijo ya Sergio, que por tener diferente interpretación constitucional haya en este recinto traidores a la patria. Si así fuera, imagínese qué habría pasado con los autores de todas las leyes y decretos y reglamentos que han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte. ¿Les tendríamos que abrir proceso penal por el tipo de traición a la patria? Por supuesto que puede haber en un Estado democrático interpretaciones constitucionales divergentes y no por eso somos traidores a la patria. Tenemos opiniones y damos argumentos. Basta ya de condiciones declarativas que no tienen sustento en una norma jurídica y en la ley suprema, la norma de normas, que es la Constitución. Declaraciones que no tienen un contenido de interpretación. De una norma jurídica es auténticamente antijurídica.